Música Y siempre apoyados por los padres de familia, con trabalenguas, con adivinanzas, con canciones que ellos pueden poder expresar. Ahora, tenemos a nuestra niña, la institución educativa siempre es una institución dedicada a nuestra mar de tierra. Somos responsables de nuestra mar de tierra. Entonces, ustedes niños, están ellos cuidando su bien. Ah, están recolectando las botellas. Muy bien, ¿qué más? Están bien, ¿ves? Están recogiendo las hojas secas. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Es una niña feliz, ¿qué más? Vamos, vamos. Sana. Sana, ¿por qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Terturas también, ¿quién más? Y muchas frutas. Sácame el grande, sácame el grande, a ver, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande? Sácame el grande. ¿Cuál de los círculos grandes? A ver, ¿cuál es grande? Cógelo, 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 cógelo. Cógelo. ¿Y el pequeño? ¿Cuál sería el pequeño? Muy bien. Y acá tengo dos juguetes. ¿Cuál es el grande? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más grande? ¿Ese es el más grande? ¿Y cuál es el pequeño? ¿Cuál es el más pequeño? Muy bien. Entonces, quería yo felicitarla. La veo muy bien preparada, de organizada, voy a continuar con los salones más. Felicitados. ¡Gracias! ¿Dónde está la campana, Belén? Adentro de la caja. Miren, chicos, su amiga Belén ha colocado la campana, ¿dónde? Dentro de la caja. Muy bien, Belén. Ahora, a ver, ¿cuál quieres, Belén? ¿El gato, el oso o la pelota? La pelota. Miramos y escuchamos. ¿Dónde va a colocar la pelota María Belén? A ver, María Belén. Miren, ¿dónde va? A la mesa. Abajo, debajo de la mesa. Muy bien. Ahora, ¿cuál quieres, María Belén? Miren, cuéntame, ¿quién ha llegado tercero en día? A ver, cuesta, cuesta. ¿Dí? Miren, segundo, tercero. ¿Quién llegó tercero? Flor, ¿y quién llegó segundo? ¿Dale? ¿Dale? Ahora tú a la final. A ver, Valencia, cuéntame. ¿Quién llegó tercero? A ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Quién llegó tercero? ¡Qué estrella! Muy bien. Un aplauso de bienvenida, por favor. Un aplauso de bienvenida, por favor. Este será una de cuatro años 20. Yo soy la maestra Carol López y... El número tres. ¿Ahora qué vamos a llamar número tres? ¿Ahora qué vamos a llamar número tres? Uno. Aquí uno. Dos. 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 Tres. Tres. Tres huesitos al perro. Ahora que vamos. Tres. 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 Yo no digo perder. Yo no digo espero. Y... ¿Quién me gustó la gallina? Yo no voy a decir. Cácalo. Casi más, más. Y cada mañana dicen que se va a comer pescado. Dijo, pero yo, dijo, cuando yo, dijo, pero yo La buena bendita dijo, no, bueno, voy a comer Por ahí, ese cuento se acabó Bien, primero, a felicitar a la maestra, a ustedes Porque el trabajo de educación tiene que ser articulada Maestra y padre Ya, y ustedes están viendo hoy día, miren todo lo que vienen a aprender sus hijos Y los padres de familia, los de nuestros padres Nos sentimos contentos cuando vemos que una maestra tan comprometida No se involucra tanto en los otros hijos Por ello, fuerte palmas para la maestra, creo que merece ¿No? Eso es lo que nos conviene Ya, y espero que sea Sí, es responsable Porque de aquí empieza la formación del hombre del futuro De la iglesia Y la labor que hace la iglesia es Es firmadamente muy dedicada Ya, y de lucha De lucha, de lucha y por eso Por ello, muchas situaciones Yo me voy muy contento de ver Que aquí, en Alto Larán Tenemos maestros de calidad Y ustedes, gracias por confiar a sus niños Ya están viendo que desde el UGEL Vamos a seguir apoyando ¿No? Para que sigamos aprendiendo el trabajo Para mejorar la calidad educativa Ya, pero y también maestras Y ustedes también queridos padres de familia Y también a sus queridos hijos Muchas gracias Y ahora estamos con el reciclaje Cómo cuidamos nuestro medio ambiente Cómo le damos reutilidad a los materiales Que a veces le duchamos Y desde pequeño ya le estamos inculcando Generalmente miren lo importante que es Porque dicen las maestras Desde niñitos Hay que enseñarles aquí A auxiliar el medio ambiente Y no solamente Dentro de los peritos del medio ambiente Sino desde el niñito Que estamos enseñando aquí Amar la vida Y si un niñito Cría una flautita Con amor, con cariño Entonces le desarrollamos Eso que se está perdiendo ahora En esta sociedad con lo grande ¿Qué cosa? El aspecto humano El amor a la vida La actualidad Si un niñito Quiere la vida ¿Cómo lo va a querer a papá? ¿Cómo lo va a querer a mamá? ¿Cómo lo va a pensar a sus hermanitos? En los demás Por ello es importante Lo que viene desarrollando En esta institución que a ti Y de la maestra la felicito Porque miren Me voy contento De ver cómo están reciclando Ya sus niños Y cómo usted lo está Integrando ¿No? A valorar la vida La felicidad Así es Felicitar a la directora Por el liderazgo Que viene demostrando Con su equipo De maestras ¿No? En la mejora de los aprendizajes Vemos que hoy día En este primer día del logro ¿No? Se están viendo Socializando los trabajos ¿No? Que vienen realizando Con sus niñitos Y realmente es Muy importante Toda vez que están articulando Un tema tan trascendental Como es el tema ambiental ¿No? Con todas sus áreas Enseñar a los niñitos A reciclar A cuidar el medio ambiente Y especialmente Amar la vida La empatía tida por la vida Que es lo que necesitamos Para precisamente Hacer un mundo mejor Un mundo de paz Un mundo de amor Y eso Es lo que viene trabajando Aquí en esta institución Educativa Por ello las felicitaciones Nuevamente A todo el equipo De maestros Lleado por su directora Y esperamos seguir Coordinando con UGEL Ahí nos estamos comprometiendo De seguir Trabajando para la mejora De los aprendizajes Trabajando para la mejora